Sin duda que es bueno, a nosotros nos pasa, a menor escala, que no es lo mismo ir a donde están los problemas y donde están las situaciones de la gente o las buenas noticias, que estar desde lejos. Así que yo, a la escala del Departamento de Economía, tratamos de hacer lo mismo que han hecho ellos en esta oportunidad. Es mucho mejor y por supuesto que ustedes se van a llevar a una situación totalmente diferente de la que pensaban antes de venir al Departamento, sin duda. Yo quiero decirles que para nosotros es muy importante nuestra Dirección de Deportes. La Intendencia, el Departamento apuesta a esta dirección. Nosotros tenemos, nuestros directores, es muy modesto, no dicen nunca lo que impartimos, pero tenemos 16 profesores y educadores que están colaborando con las escuelas y en los espacios públicos para que nuestra gente, cuando se pueda, hagan deporte y estemos todos en esa actividad tan importante que es el deporte al aire libre. Nosotros hemos apostado en esta administración que iba a ser de 5 meses, ya ahora es de casi 10, en potenciar esta dirección y por eso hemos incorporado a Raúl Sellanes, que es un viejo profesor y un viejo amigo de la casa, para trabajar en los deportes menores. Y también hemos incorporado a Mauricio Anselmi para los deportes de motor y a Daniel Pérez para los deportes de vela y acuáticos. Estamos todos en las gateras, ¿verdad? Pero ni bien podamos, vamos a estar en la cancha generando actividades para los colonienses, para que los uruguayos vengan a visitar la colonia y también nos ayuden a dinamizar la actividad turística y sobre todo para el país. Así que yo quiero que sepan que la Intendencia está para empujar, para ayudar en lo que necesita. Así que les damos nuevamente la bienvenida y les agradecemos todo lo que puedan hacer. Muchas gracias. Gracias.